El clamor de igualdad de género resuena aún en los lugares más recónditos del mundo. Este es el caso de Tipulcán, una aldea en Guatemala donde las mujeres de la etnia Kuek Chi utilizan un arte marcial coreana como medio de combate contra la violencia machista. Se trata del tecondo, una disciplina que practican ataviadas con las faldas tradicionales de su comunidad y en la que cada golpe y grito es un símbolo de empoderamiento. Ahorita gracias a Dios he tenido muchos contactos con mis compañeros, ya no le tengo miedo a los hombres porque hay veces que los hombres son malos con nosotros. Pues tecuando me ha enseñado todo porque ya sé defenderme, ahorita ya no tengo miedo a los hombres porque hay veces que en la calle te empiezan a molestar o te empiezan a decir cosas. Estos son los testimonios de Damaris Dulce e Imelda Kukul, dos de las estudiantes de la academia, que opera desde 2015 y recibe niñas entre los ocho y los diecisiete años. La verdad sí, cuando estábamos en la escuela, antes nos hacían bullying a nosotros las niñas. Nos tiraban, nos arrancaban sus hojas de cuaderno, nos tiraban a nosotras y a veces nos empujaban. Y gracias a Dios, pues con el deporte de tecondo yo me pude defender. El encargado de formar a las jóvenes es Dani Koi, un entrenador que practica el tecondo desde hace 27 años y quien vive a más de una hora de la aldea. Dos veces a la semana hace el viaje para impartir sus conocimientos, algo que se ha facilitado con los años, pues al principio debía esperar horas para encontrar un transporte hacia Tipulcán. En la comunidad existe mucho machismo, en la comunidad el hombre se siente más fuerte, en la comunidad no se le da la oportunidad a la mujer, en querer salir adelante, no solo en el estudio sino que también en muchos aspectos. El entrenador ha intentado llevar el tecondo contra la violencia machista a aldeas cercanas, pero ha encontrado resistencia de los líderes comunitarios, quienes no quieren que las mujeres se involucren en un deporte que consideran violento, algo que Koi considera como parte del machismo que aún prevalece en Guatemala.